Muchísimas gracias, profesor Song Noh. Voy a compartir una presentación de PowerPoint. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, que pueden verlo todos? Sí, sí. De acuerdo, pues muchas gracias. Comienzo, pues. El título de mi intervención, como ha dicho el profesor Song Noh, es Lope de Vega en sus paratextos, la construcción de una identidad protomoderna. Debo comenzar diciendo que este trabajo forma parte de un proyecto de investigación mucho más amplio que lleva el título de Presolo, prácticas editoriales y sociabilidad literaria en torno a Lope de Vega. Se trata de un proyecto financiado por el Ministerio y por la Junta de Andalucía, del cual yo soy investigador principal y en donde nos hemos planteado la edición, mediante etiquetado semántico TEI, de todos los paratextos de Lope de Vega. Tanto los paratextos de sus obras impresas como los paratextos que Lope de Vega escribió para las obras de otros autores. Entonces, bueno, actualmente tenemos en torno a dos centenares de documentos ya editados y con el etiquetado semántico TEI, lo cual nos permite hacer diferentes búsquedas, conocer todos los datos de esos documentos. En cada entrada no solo está editado el paratexto concreto de manera autónoma, sino que también se ofrece toda la información de carácter tipo bibliográfico y también la información de todos los paratextos que acompañan a ese paratexto concreto. Y esto tiene particular interés para la segunda parte de nuestro proyecto de investigación, porque nuestro proyecto de investigación tiene una primera parte de carácter más editorial y técnico, que es la de la edición y el etiquetado semántico de esos paratextos, pero en una segunda fase, dado que todos estos paratextos se alojan en el servidor mediante archivos autónomos, a través de herramientas de análisis de redes sociales como el software GEPI, todos los nombres de los agentes del sistema literario que aparecen vinculados a los paratextos de Lope de Vega podemos manejarlos para hacer representaciones de redes sociales, lo cual nos va a resultar de muchísima utilidad para poder definir de un modo mucho más objetivo cuál es el lugar exacto que ocupaba Lope de Vega dentro del complejo sistema literario de su época, en tanto que escritor que no solamente producía textos o si los publicaba, sino que también era un importante agente dentro del sistema literario, en tanto que aprobador de obras, era familiar del santo oficio, en tanto que dinamizador de la cultura poética y literaria de su tiempo. Entonces, como les digo, hay muchísima cantidad de textos más extensos, no solo están las aprobaciones, hay también prólogos donde se ofrecen muchísimos elementos que tienen que ver con poética literaria y con la manera en la que Lope de Vega y los autores de su entorno entendían que debía interpretarse la escritura en un momento en donde, como todos ustedes saben, se estaban produciendo importantísimas tensiones dentro del sistema literario por todas las novedades que se estaban incorporando tanto en el campo de la prosa de ficción, tanto, por supuesto, en el ámbito del teatro con esa fórmula de la comedia nueva y también en el ámbito de la poesía con esa importantísima polémica entre los defensores de un tipo de escritura más apegado a los modelos vernaculares y los defensores de una novedad en la línea de lo que estaba planteando Don Luis de Góngora. Pues bien, en este complejo y dinámico sistema literario, desde el proyecto Presolo, consideramos que los paratextos, el análisis sistemático de los paratextos de Lope puede arrojar muchísima luz y muchísima información sobre las tensiones y los cambios que se estaban produciendo en esta época. Bien, una vez contextualizado el marco de mi intervención, voy a pasar a presentar los tres aspectos en los que me voy a centrar en el día de hoy atendiendo a la temática general del Congreso. Me voy a centrar en tres cuestiones que Lope de Vega desarrolla, entre otras muchas, de manera sistemática dentro de sus paratextos. La primera, y enlaza en cierto modo con algunas de las cuestiones que aparecen en este prólogo al Isidro, a una de sus primeras obras impresas, que tiene que ver con la imitatio, el estudio de las autoridades precedentes. Pues bien, la primera cuestión es la tensión que Lope de Vega va a desarrollar en sus paratextos y en otros textos impresos entre las nociones de autoridad, autoritas y autoría. La segunda cuestión tendrá que ver con la representación del autor y la figuración icónica del escritor que Lope de Vega volcará en sus productos editoriales, en su literatura impresa, mediante los grabados. Y la última cuestión a la que prestaré atención será a la sanción dentro del sistema literario, pues son tres elementos fundamentales para definir la noción de autor en sentido moderno o al menos en sentido protomoderno. Esto es, la posición del autor del presente frente a la autoridad de los clásicos, la manera en la que el autor se presenta en la sociedad de su época y finalmente la necesidad que todo autor tiene de ser sancionado y aprobado por el sistema literario coetáneo. Paso, por tanto, a la primera de estas cuestiones. La confrontación entre autoridad y autoría. Voy a comenzar citando unos versos que se encuentran en los preliminares, en los paratextos de la Filomena, esta obra que Lope de Vega publica en 1621, que va de la mano de la Circe de 1624 y son intentos de Lope de Vega por competir, por rivalizar, en cierto modo, con el modelo de fábula mitológica que había activado Góngora dentro del sistema literario a partir de que difunde su fábula de Policemo. Pues bien, en los preliminares de esta obra, de esta obra mixta, heterogénea, que es la Filomena, plantea unos versos, el Fénix, en donde escribe lo siguiente Aquí bebió primero el docto Homero y Virgilio después. Aquí, seguro de no tener igual, pero no es justo decir quién es por no causar disgusto. Fíjense que en los preliminares, Lope de Vega dialoga implícitamente con la tradición precedente, con los modelos paradigmáticos de la tradición grecolatina Homero y Virgilio, los modelos del genus sublimis, de la épica, para situarse a sí mismo sin nombrarlo. Claro, el hecho de que no se nombre podría inducirnos a pensar que no está refiriéndose necesariamente a sí mismo Sin embargo, la contestación de Góngora en un texto en contra del Fénix es bien clara Si lo dices por ti, lo pillo, eres un idiota sin arte ni juicio Este interés de Lope por situarse entre los contemporáneos como un modelo de autoridad Aparece en otros muchos de sus textos También aparece en un fragmento de La Dorotea, que es una de sus últimas obras Cuando dialoga Ludovico y César, plantea lo siguiente Y aunque sean clásicos, fuera mejor que dijeran ellos lo que dijeron los autores Entendiendo a los autores como los modernos, como los contemporáneos Y responde César, no tuviera tanta autoridad Que muchas cosas se respetan por antiguas Que no se igualan con las que ahora vemos Naturalmente, Lope de Vega se enfrenta a un problema de difícil resolución Y era el de obtener el respeto del sistema literario Y sobre todo de los cultos Siendo un autor que volcaba su producción de manera directa al mercado Y por tanto al vulgo Y siendo además un autor que no contaba con una formación humanística En el prólogo de las rimas Que es un prólogo en donde Lope de Vega Un prólogo relativamente temprano Y en donde Lope de Vega vierte muchísimos elementos de su concepción poética Y de su concepción sobre la escritura Habla en un momento determinado sobre la noción de la imitatio La imitatio es lo que articula buena parte de la producción de la Edad Moderna Bajo la consigna clásica de que eran enanos a hombros de gigantes Se entendía que no se podía crear al margen de los modelos de autoridad Al margen de los modelos del pasado En un momento determinado Respondiendo a quienes le habían criticado por repetir incansablemente Muchas fórmulas ya estereotipadas y desgastadas Plantea Lope lo siguiente Usar lugares comunes, los topoi Como engaños de Ulises, salamandra, circe y otros ¿Por qué ha de ser prohibido? Pues ya son como adayos y términos comunes Y el canto llano sobre el que se fundan varios conceptos Que si no se hubiera de decir lo dicho Dichoso el que primero escribió en el mundo Pero en relación a esto Más adelante plantea lo siguiente Dijo Platón en el primero diálogo de su república Que faquilius est interrogare quan respondere Que viene a ser lo mismo que reprender y no escribir Y aquí está atacando directamente a todos aquellos preceptistas Que teorizaban desde la comodidad Y desde ese sitio tan confortable Que es el estudio, el mundo académico Pero que no tienen que enfrentarse al mercado Y al gusto variable de quien paga por un determinado producto literario Y a ellos les dice lo siguiente A mí no me espantan, señor excelentísimo Prosas ni lugares citados Sean de quien fueren en razón de la poesía Sino el escribirla y mostrarnos como luce en la práctica Lo que nos enseñan con la teórica Que es lo que respondió un hidalgo a un maestro en armas Saque vuestra merced a la espada Y díganme todo eso con las manos Fíjense que aquí hay dos nociones fundamentales Que tienen que ver con elementos que definen La actividad literaria y profesional de Lope de Vega En primer lugar la práctica Eran muchos los que desde preceptos clásicos Denostaban lo que hacía Lope de Vega Y lo criticaban tanto en el ámbito de la poesía Como sobre todo en el ámbito teatral Donde sufrió feroces ataques por parte de los neoaristotélicos Pero a todos ellos Lope de Vega Les responde que es fácil teorizar Pero que lo verdaderamente difícil Es crear un producto literario Que funcione dentro de las complejidades Del mercado literario Y del mercado editorial de su tiempo Y por eso tiene gran interés La frase final en donde reta A todos esos teóricos A que digan eso con las manos Lo cual implica que en cierto modo Se está entendiendo también El ejercicio literario como una práctica De carácter más o menos artesanal Una práctica profesional y comercial Por tanto, perdón Y antes de pasar al siguiente punto En sus paratextos Lope de Vega No puedo poner aquí todos los ejemplos Pero en sus paratextos Lope de Vega Resolvió bajo su punto de vista Esas dificultades Todas esas fricciones Que existían entre la autoridad Que emanaba de los clásicos Y la imposibilidad de que un autor Contemporáneo Que volcaba toda su escritura Al mercado pudiera contar Con las autoritas De ese legado greco-latino Y de ese seguimiento A las normas clásicas ¿Cómo lo resuelve Lope de Vega? Lope de Vega lo va a resolver Por la vía de la autoría De la noción de autoría Lo mismo que planteará En su arte nuevo de hacer comedias Cuando dice aquello de que Pues lo paga el vulgo Es justo hablarle necio Para darle gusto Y cuando justifica su arte dramático En virtud del éxito Y de la aceptación Que tiene en los corrales de comedias Por tanto, en la lucha Por hacerse un hueco En el canon de su tiempo Lope de Vega va a apelar En sus paratextos impresos Que tenían una difusión amplísima A través de la imprenta Va a apelar a la noción de autoría Basada en su práctica Como escritor profesional El segundo punto El segundo problema Que le interesa plantear A Lope de Vega Y resolver Es el de la figuración Icónica del escritor En un producto impreso La imagen visual Tiene muchísimo impacto Tiene muchísima importancia Y la imagen visual Permitió a Lope de Vega Presentarse a sí mismo Dentro de sus productos editoriales Como un autor Que miraba al lector Y que con su grabado Autentificaba en cierto modo Los productos que se difundían Bajo su nombre Esto es especialmente importante En el caso de Lope de Vega Quien sufrió Muchísimos Bueno, sufrió bastante El pirateo literario Sobre todo por parte De impresores sevillanos Y barceloneses Es importante Considerar El hecho De que Lope de Vega Incluya Su imagen Dentro de sus libros Por varias cuestiones En primer lugar Porque Y tal y como plantea Francisco de Holanda En el libro De la pintura antigua A mediados del siglo XVI Solamente Los claros príncipes Y reyes Y emperadores O excepcionales Hombres famosos Merecen ser pintados Y que queden Sus imágenes Y figuras En su buena memoria A los futuros Tiempos y edades Es decir El hecho de que Lope de Vega Igual que otros autores De su tiempo Incorporen su imagen Dentro del libro Supone Que La nobleza Y el linaje Que era lo que justificaba La presentación De un Grabado Con la cara De un Determinado Individuo Esa nobleza Y ese linaje Pertenece A la órbita De un capital Simbólico Que está empezando A ser Asaltado Por Agentes Del sistema literario Que nada tienen que ver Con Con los nobles Ni con los ilustres Linajes del pasado Es decir Los autores En cierto modo Están usurpando Un terreno Que no le será Propio En el caso de Lope de Vega Esto es aún más interesante Porque tal y como ha estudiado Javier Portús Y cito Entre sus contemporáneos Solo de ciertos Santos O de algunos personajes De la familia real Poseemos tantos retratos Como del escritor Es decir Lope de Vega Siendo un escritor profesional No teniendo Un apellido ilustre No Proviniendo De una familia Noble Inunda El mercado Con productos En donde aparece Su imagen Hasta el punto De que eso le permite Rivalizar Siquiera Siquiera cuantitativamente Con la presencia Icónica Que dentro Del sistema Literario Tenían ciertos Santos O algunos personajes De la familia real Naturalmente No es algo Casual Sino causal Y está Ligado A las estrategias De representación Autorial Que Lope de Vega Llevó a cabo Sistemáticamente A través De los paratextos De sus libros En la antigüedad En la época previa A esta inclusión Torrencial De Lope de Vega En el sistema literario La representación Del autor No era algo Por completo Inexistente Lo que ocurre Es que cuando Aparecía Alguna representación De un autor El autor Siempre aparecía Como un individuo Subordinado A un superior El autor Siempre aparecía Ofreciendo Su obra A un noble O a un superior Que la validaba Con su aceptación Hay aquí algunos ejemplos De Gregorio IV El grabado Conocido De las 300 De Juan de Mena En donde además Ese grabado Conecta directamente Con la dedicatoria Inicial Del volumen Sin embargo Con el paso Del tiempo Y sobre todo A partir de la segunda mitad Del siglo XVI Van a empezar Van a aparecer Ciertos autores En los frontispicios De los volúmenes impresos Por supuesto Ninguno Con la profusión De Lope de Vega Pero Lope de Vega Se va a valer De una innovación De Del sistema editorial Que es el De la inclusión Del grabado Del autor Dentro del libro Para multiplicar Las posibilidades Que yo le ofrecía Voy a poner Simplemente Algunos ejemplos Para que Para que vean La manera En la que Ello funcionaba En una de sus Primeras Publicaciones La Arcadia Lope de Vega No incluye Directamente En la portada Su imagen Pero sí Que incluye Un supuesto Blasón De su linaje Y el lema De Bernardo Es el blasón Las desdichas Mías son Naturalmente Lope de Vega No pertenecía A una A una familia Ilustre Por mucho Que él Quisiera Arrogarse Pertenencia Al linaje De De Bernardo Del Carpio Por el común Apellido Carpio De hecho Esto Debió De causar No poco Impacto Entre Sus coetáneos Porque Bueno Todos conocemos Ese soneto Que Góngora Le escribió A Lope Replicando Justamente Esta Estrategia editorial Cuando le dice Por tu vida Lo pillo Que me borres Las 19 torres Del escudo Aludiendo A ese escudo Nobiliario Inventado por Lope Y que no le pertenece Desde bien joven Lope de Vega Comienza A incorporar Su imagen En los libros Con distintos lemas Como Como el ictutior fama Aquí Se encierra La fama Con algunas Modificaciones Fíjense Aquí Por ejemplo El busto De Lope de Vega Aparece Bajo Una Construcción De carácter Arquitectónico Y en una posición De absoluta centralidad Con respecto A la dedicatoria Al Al monarca Con el paso Del tiempo Lope de Vega Va a ir Esforzándose Porque se incluyan Otros elementos En el caso Del burguillo Es muy clara La corona De laurel Para Mostrarse Como un Poeta Laureado Como un poeta Que ha alcanzado La sanción Por parte De Apolo Y esto Es algo Que estaba Muy codificado Dentro del sistema De la época Y que también Utilizaron Otros autores Como por ejemplo Quevedo Quien Bueno En su obra Póstuma El Parnaso Castellano Aparecerá También incluido Dentro del libro Siendo coronado Por Apolo Frente a las Nueve musas En el Monte Parnaso El Monte Licón Y con Pegaso Sobrevolando Y además Una imagen Especular Del propio autor Es decir Se trata De ciertos Indicios De cambio Que de manera Más o menos Recurrente Utilizan Algunos autores Coetáneos Pero que en el caso De Lope de Vega Se plasma En su Producción Impresa De manera Sistemática Y absolutamente Reiterativa Lo cual Nos indica Que se trata De una estrategia Editorial Que utiliza Lope de Vega Para presentarse De ese modo Ante la sociedad De su tiempo Y pasaré Ya por último Al tercero De los elementos O estrategias Paratextuales Que utiliza Lope de Vega Para presentarse En el mercado Y construirse Asimismo Como un autor Literario Con muchos De los elementos Que nos Permiten Incluirlo En lo que Podríamos llamar Modernidad O protomodernidad Y es La sanción La sanción Dentro del sistema Literario De la época Me voy a referir Muy brevemente Al caso De las aprobaciones En la edad Moderna Para imprimir Un libro Era necesario Como todos Ustedes saben Superar Una censura Previa Era necesario Era indispensable Para conseguir Licencia De impresión Contar Con una Aprobación De alguno De los aprobadores Reconocidos Por el santo oficio Esto hace Que desde La pragmática De 1558 Cuando se instituye La manera En la que Se deben Imprimir Los libros Y Todos los trámites Burocráticos Que hay que pasar La aprobación Licencia De impresión Federatas Tasa Privilegio Pues bien La pragmática De 1558 Obliga A que todos Estos trámites Burocráticos Se reproduzcan Posteriormente En los preliminares Impresos Es decir Dentro de ese pliego Dentro de ese cuadernillo Que es Lo primero Que nos encontramos Como lectores En el itinerario De la lectura Pero que es lo último Que se compone En el proceso De producción Y manufactura Del libro Como los Impresores Estaban obligados A construir Esos Preliminares Hicieron De la necesidad De virtud Y los aprovecharon Para incluir También sonetos Prólogos De modo que Hay claramente Dos tipos De preliminares Los preliminares Legales Que serían La tasa La fe de ratas La licencia De impresión El privilegio El propio nombre Del autor El lugar De impresión El año Y luego Una serie De preliminares Que son los preliminares O para textos Socioliterarios El prólogo Las dedicatorias Los poemas Elogiosos Pues bien En una situación Intermedia Se encuentran Las aprobaciones Porque las aprobaciones Verdaderamente Eran un trámite Que había que Que había que pasar Obligatoriamente Pero sin embargo No era Estrictamente Necesario Reproducir Las impresas En los preliminares Lo que había que reproducir Era la licencia De impresión Porque la licencia De impresión Constataba Que existía Una aprobación Previa No obstante Y sobre todo Para el caso De los poemarios Impresos Va a ser recurrente Se van a imprimir Se van a imprimir Insistentemente Aprobaciones De Por parte De los Sensores Inquisitoriales De modo que Sobre todo En el último cuarto Del siglo XVI Y ya de manera Sistemática En el primer tercio Del siglo XVII Las aprobaciones Impresas De literatura No problemática De literatura Que no preocupaba A la Inquisición Van a ser Un género híbrido En donde se mezcle La aprobación Y censura Moral Con Unos Inicios De Aprobación Y censura Literaria Es decir No solamente Se van a incluir Juicios De carácter moral Sino fundamentalmente Juicios De carácter estético Y literario Les pongo solo algunos ejemplos Me quedan tres minutos Para llegar a la media hora Y Sí Un minuto Bien Pues Entonces Les presento aquí Algunas de las aprobaciones De Lope de Vega En donde habla De la lengua De la nación De cuestiones de arte De imitación En el caso De la aprobación De Lope A la edición De Garcilaso De la Vega Lope No va a hablar De una Pureza moral De que se cumpla Con los criterios De religiosidad Sino que va a hablar De cuestiones De sistema literario Refiriéndose A Sánchez de las Brozas Y a Herrera Y esto Le va a ocurrir También a Lope de Vega Cuando Después de haber aprobado Muchísima literatura Encuentre aprobaciones Como la Durtado de Mendoza En donde se dice Que las obras De Lope de Vega Tienen la aprobación En su nombre Y no necesitan De ninguna otra Aprobación Censura O juicio adicional Muchísimas gracias Gracias